Si tan solo supieras Que yo pienso en ti Más de lo que tú crees Más de lo que te enteras Baby, yo no sé tú Pero aunque no lo intentes Mi mente está mojo tú y yo Pisándonos Nena, ¿qué nos pasó? Sigo mintiéndome, mintiéndonos Diciendo que te olvidé Diciendo que estoy bien Diciendo que estás bien Metí en mi cabeza Baby, ya me gasté La renta este mes Marihuana y cerveza No puedo ni dormir No quiero ni saber Que hay otro que te besa Y mientras otro te besa Yo digo que te olvidé Diciendo que estoy bien Sabiendo que estás bien Metí en mi cabeza Baby, ya me gasté La renta este mes Marihuana y cerveza Ya no puedo dormir No quiero ni saber Que hay otro que te besa Y mientras otro te besa Ey, ey Que no me pregunten por ti Dejen las cosas así No las forcen por Por olvídense de mí Ey, tú tomaste tus decisiones Yo me puse a hacer canciones Y ahora en la radio Vas a escuchar de mí Aún me sigues gustando Y aún me sigues doliendo Por toda la mierda que vivimos No sé tú, pa' mí sigue vivo Aún me sigues gustando Y aún me sigues doliendo Por toda la mierda que nos prometimos Tú seguiste de adelante Pero yo aquí sigo Diciendo que te olvidé Diciendo que estoy bien Sabiendo que estás bien Metí en mi cabeza Baby, ya me gasté La renta este mes Marihuana y cerveza No puedo ni dormir No quiero ni saber Que hay otro que te besa Y mientras otro te besa Yo digo que te olvidé Fingiendo que estoy bien Sabiendo que estás bien Metí en mi cabeza Baby, ya me gasté La renta este mes Marihuana y cerveza Ya no puedo dormir No quiero ni saber Que hay otro que te besa No Mientras otro te besa Oh, ey, uh, ey, ey Dale, mami Fingiendo, mami Si tan solo supieras Que yo pienso en ti Más de lo que tú crees Más de lo que te enteras Baby, yo no sé tú Pero aunque no lo intentes En mi mente estamos Tú y yo Besándonos Nena, ¿qué nos pasó? Sigo mintiéndome Mintiéndonos Yo no sé de lo que te death No sé de lo que ya novia Es lo que yo me necesito Tengo una nota